Me llamo Jim. Yo Loren. He pedido langostinos búfalo con la salsa, aparte. ¡Cómo pica! Vale, me llamas en diez minutos y le digo que es una emergencia. Hola. ¿Una avalancha? ¿En el jardín? Voy para casa. Es una emergencia. Hago lo que puedo. ¿Con lo de atar la basura? Y yo creo que... Eres lo peor. Tengo dos hombres maravillosos en mi vida, Brendan y Tyler. T-shirts on fire. Alucina, África, ¿son larenas safaris? Mis hijos matarían por unas vacaciones como estas. Paso de quedar más. Prefiero dedicar ese tiempo y dinero a mis hijas. Llegan las vacas. ¿No vas a chocar? ¡Bum! ¡Hola a todos! ¡Cómo mola! ¿Pero qué? ¿Qué hace Lucky? ¿Qué es esto? ¿Una pesadilla? ¿Tengo una nueva mamá? ¿No es alucinante esto? ¿Es tan romántico? No estamos saliendo. Mi madre está buena que te cagas. No, no lo digo en plan. Tú estás fatal. ¡Qué pasada! Nos hemos quedado sin gasolina. ¿Qué? ¡Corre como una loca! ¡Lo más deprisa que puedas! ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado en la cara? Se la he pintado. Es una gatita. Sí, es un mal papi. No, es un mal papi. Me ha pintado como una zombi. ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Qué? No, no. ¿Qué dices? ¿No has pensado en llevar el pelo de otra forma? Mi caso. Están grillados.